Sí, y sin desmerecer con un Progreso que está peleando en la tabla de abajo, ya que no estamos hablando de los equipos más difíciles del torneo. Tiene la peleta arriba, está buscando Dillori, había empujón, dejó seguir el árbitro, porque la recuperaba otra vez Progreso. Le queda para Cayetano, va a cerrar largo, Cayetano para Facundo por izquierda, tocaron la peleta arriba, insiste y se defiende como puede ser el equipo de Progreso. La busca Silva, había empujón, había empujón a Martínez, dejó seguir el árbitro, dejó seguir el árbitro, la corre Dillori, mano a mano con el zaguero, vamos Luka, la esconde allá sobre la raya, muy cerca del banderín del córner, entregando la pelota atrás para Facundo, Facundo al medio para el Pato, Ferreira va hasta el fondo, sigue el Pato, el centro al área, el remate está... ¡Estoy gol! ¡Gol! 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 Mauro Stoll, la pelió Facundo, la pelió el Pato, el centro perfecto y Mauro, como venía, llenó su botín de gol, para poner el primer, para poner la apertura, para ponerlo a cerrar largo arriba, a los 35, Mauro, pone la diferencia, Stoll pone el 1 a 0, gana cerrar largo aquí en el Goyenora. Y cuando parecía que el gol no se esperaba por absolutamente ningún lado, no aparecían los espacios, no había huecos, se cerraba bien en el fondo progreso y contragolpeaba este desborde por izquierda del Pato Ferreira, el centro al corazón del área de surda. Mauro Stoll, uno de los ingresados, le pegó como venía, un potente disparo que dejó parado, así, literalmente parado a Rodrigo Formento. Bueno, ojalá, ojalá que este gol sea para encaminar al equipo de la Chan en un triunfo tan necesario como importante. Sin duda, acá se viene otra vez.